viene listo suelten a suelten los huevos córrele 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 bájela bájela júnior júnior trata de no agarrar mucho no más nosotros viene la alberca por medio y a y y y y y y y y y ¡Lumina! 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 ¡Hey! ¡Alexa! ¡Déme! ¡Lumina! ¡Lumina! ¡Rumina! ¡Rumina! ¡Tapará! ¡Oh, going vy! ¡Hasta allá! ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Oh, es genial! ¡Puede! ¡Viva! ¡Puede! ¡Viva! 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 Y lo acerca A como usted quiera Universidad de Madrid Si usted lo está volteando y donde usted quiera lo hace para allá y para acá ¿Ves? ¿Cierto? 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 Es que así sale la pantalla de la televisión grande y nos tomamos de cien a hacerle nomas la venta Es un cuadrillo hermano Es un cuadrillo hermano ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Y nada de un teocupista! ¡Y nada de un teocupista! ¡Suscríbete! ¡No le refiero a todos! ¡Suscríbete! ¡No le refiero a todos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!